Una vuelta a las mujeres, una vuelta a las mujeres Una vuelta, y vuelta, y vuelta, 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 vuelta Y en donde acaban los hombres deportistas Los hombres y muheres, trabajadores, judíos compadre Saludos a los caraños, como este cariño Como será la marana compadre Ida, 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 Ida Ida, 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 Ida Ida, 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 Ida Llegamos a la niña presa para que no vayamos a barrerse con las niñas presas. Llegamos a la niña presa. Llegamos a la comunidad. Un chico que yo rico, es mi chica y esa. Yo siempre con las niñas presas, las niñas casas. Llegamos a la gente, les doy buenas noches. Lo que me sé y todo se empieza. ¿Quieren hacer más de atrache? No, no, no. ¡Quieren hacer más de reza! No, no! ¿Quieren hacer más de reza? No, no. ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Que va a salir la princesa? Que se le toca la reina. ¿Que quiere la niña presa? A ver qué quiere usted, niñita. Buenas noches. ¿Me das un baile de flis? ¿Por favor? Y ahí va la soltera Ella es muy queridiosa, me anda y se me besa Pero no se le quitan los niños en mesa, los niños en mesa Él nos llama el pesero y él se acerca a la mesa Como no van a dar a ver qué quiere, la niña fresa Que le se va en el valle, que le se va en la cerveza Que le se va en el fresco, que le se va en la sorpresa Es lo que quiere la gente, que le va a pedir la princesa Que le se va en la sorpresa, que le se va en la sorpresa Y hoy está el grito de las mujeres Eso, chingado, Karen, ¿qué es lo que quieren? Ay, amigo, esta noche me siento muy caliente Y creo que por aquí hay muchos hombres Creo que necesito un vayate Eso Que le se va en el valle, que le se va en la sorpresa ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Presa! ¡Bueno, quién quiere la neta! ¡Eva también la princesa! ¡Qué significa la reina! ¡Eres la niña presa! ¡Depache! ¡Ay! ¡Ya no quiero te pache! ¡Sí! ¡Y oye! ¡Yo necesito una cerveza! ¡Y oye! ¡No me llen! ¡Gracias! ¡Gracias, señor! ¡Gracias! ¡Eres buenísimas manos! ¡Gracias, señor! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! la mano, para, white, 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 white la mano, para, white, 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 white la mano, para, white, 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 white marón, muévela, muévela... ¡Vamos! Y hoy el ay, hoy el ay venga, que estamos en pieza hoy esta noche venga, venga para todas las madrecitas ¡Hey! ¡Gracias! 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 ¡Y acabó! ¡Y ahí quedaron los temitas, de Fernanda Show! ¡Gracias por la invitación, comisario! ¡Aquí estamos conociendo todo lo posible! Para conocer a toda esa gente bonita en especial allá, a las madrecitas ¡A ver fuerte los aplausos para todas las mamases! ¡Bien gracias! Pocitas, pero bien sinceras Ok y continuamos, continuamos con más música, más alegría Para que esto se vaya poniendo ya... ¡Para misa! ¡Lorenzo! Aquí están los saluditos cordiales Allá para tu amisario Desde hace tres horas no la hemos visto Ahora pues... ¡Ya la tenemos para allá! Porque esta gente quiere seguir pisteando Quiere seguir bailando Estamos a dar hasta el amanecer Ahí va el ingeniero Héctor Flores Internacional Acapulco Guerrero Sí señor, presente Mujeriego Acapulco, eso Y para el todo staff Ahí va el burro, sí señor Ok, pues estamos a continuar Con más ambiente musical Más música, más celebridad Recuerden que estamos en el primer set musical Ok, vamos a poner saludos Acá para el compa Hugo Martínez Que hizo todo lo posible Para que este evento se llevara a cabo Órale pues, gracias conmigo, gracias Y hoy es Santemita Suéltalo para el reto show Tabarito, ¿no? ¡Bienes, dos, tres! ¡Bienes, dos, tres! Samarito, uno, dos y tres Samarito, uno, dos y tres Samarito, uno, dos y tres ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas También Acapulco tiene de diferentes caritas San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor